Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Vale amigos, os dije en el vídeo anterior, que enseñándoos las cosas que me he comprado en el TED, que os iba a hacer un vídeo grabando las cosas que estaba haciendo. Os voy a decir una cosa que me hacía. Estuve grabando la primera parte, haciendo las cosas, grabando las esponjas. Y lo que pasó es que no se me pudo descargar en la galería y no lo pude subir. Entonces, yo en ese momento ya había probado lo de las esponjitas. Y no iba a subir la segunda parte, porque ya hice también la segunda parte pintando la casa. Y ya la terminé. Pero no la quería subir, porque digo yo, si no, he subido la primera parte y he dicho la segunda parte. Entonces os voy a enseñar las cosas que he hecho. No he hecho muchas, la verdad, he hecho lo de las esponjitas, que ha sido figura, que después ya la haremos. Y he hecho la casita que os la voy a enseñar ahora. Ahora voy a hacer el cuadro, un poco, ¿vale? Porque esto no me va a dar tiempo de hacerlo, un poquito. Desde eso quería decir que la maní con este vídeo, saqué todos los colores y había esta cosita. Y decidimos, mi marrillo, pues, esto, utilizarlo como líquido. Que el color, más color, se mezcla y a otro. Vale, pues, vamos a empezar. ¿Verdad? ¿Cómo? Estoy pintando una cosita. Vale. Una, dos, tres. Parte de adelante. Pues estuve mezclando el color. Que fue un color... Es un color como púrpura. No sé si se aprecian demasiado. Decidí de que le me guste un poquito más. Mira. Esta cosa se la pinté yo con súper jugador. Y mira. Fue como manchitas. Para que no pude. Lo hice con el palillo. Que lo removí un color. Con el palillo así. Y con el palillo de Elsa. Que mira, está súper chulo. Porque parece que le hago un hombre de papel. Y me encantó con el tejado. Las cositas por aquí están pintadas. El corazón también por aquí está montado. Todo me encanta. Ahora vamos a pintar el cuadro. Pero antes, un poquito más. La chica ya me ha terminado de un mini desayuno. Y ahora vamos a pintar el cuadro. Y ahora vamos a pintar el cuadro. Y ahora vamos a pintar el cuadro. Vale, amigos. Pues ya me ha terminado de un mini desayuno. Estoy quitándole las cositas. Porque es todo bueno, chicos. Pero cancón yo no sé para qué va a servir. Mira el pincel que me han traído. Que me traigo aquí adentro. Qué bonito. Ya, esto por aquí. Sí, esto. Por eso como que hay unos pinceles. Porque para la pega. Para la pega. Manos a la boca. para eso nos tenemos que poner aquí y esto lo vamos a poner aquí no voy a coger estos colores voy a coger esto que es un pincel y al principio lo voy a pintar con este pincel pues para el corazón con alas el corazón va a ser de este y ahora vamos a hacer de un color súper bonito este con el pegamento este es a ver si este está bien este es y 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